Las sociedades modernas demandan una alta y variada movilidad, lo que requiere un sistema de transporte complejo y adaptado a las necesidades sociales, que requiere los desplazamientos de personas y mercancías de una forma económicamente eficiente y segura, pero todo ello sometido a una nueva racionalidad ambiental y a la nueva lógica del paradigma de la sostenibilidad. La situación del cambio climático que nos obliga a que tengamos menos emisiones de gases de efecto invernadero, etc., o sea, reducir la emisión de los automotores de gas carbónico, etc., pero también de que lo hagamos en armonía con la naturaleza, que no contaminemos, que aprovechemos más bien las bellezas con las cuales Dios nos ha bendecido para que tengamos un estilo de vida más agradable. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada indicó que están trabajando para lograr que la ciudad de Managua sea más integral, segura y con nuevas oportunidades laborales. La fortuna de los ciudadanos, no solo de Managua, sino del país, alrededor de los recursos que se están invirtiendo en la modernización de lo que va a ser toda la red vial de la ciudad. Eso es realmente importante, no solo por turismo, sino que es importante por la productividad misma de la ciudad, por la tranquilidad de los ciudadanos alrededor de lo que está sucediendo, que hoy tenemos ya problemas que antes no teníamos. El consultor privado Agustín Jarquín Anaya expresa que en la capital, los peatones y los ciclistas no tienen seguridad al circular por la vía pública. Es un tema por resolver en ambos casos. En el caso de los ciclistas no tenemos ninguna, ni siquiera un metro para que esté definido, que por ahí pueden circular con una razonable seguridad y confort los ciclistas. Y a pesar de eso, miles de jóvenes y adultos en Managua utilizan la bicicleta como un medio para movilizarse. Bueno, la bicicleta de Managua son un ejemplo que ahora están haciendo una incidencia muy positiva para que los tomadores de decisión, principalmente las autoridades, pero también la academia y el sector privado, le pongamos más atención a que necesitamos ciclovías, no solo en Managua, también en las otras ciudades. De igual forma sugiere que se necesitan ampliar las vías para descongestionar el tráfico. Managua ha tenido un desarrollo accidentado, tanto por acción humana como por la naturaleza. Accidentado en el sentido de que tenemos una planificación del desarrollo urbano que luego se cambia y pasamos a otro tema y luego se vuelve a poner otro. Entonces no se va arraigando una cultura urbanística del uso del espacio público, de conexión de la ciudad. Y entonces eso hace que tengamos la urgencia de resolver los desafíos para mejorar esa calidad de vida, mejorando el transporte, mejorando el espacio público, asumiendo esa cultura de movilidad y teniendo mayor orden en el crecimiento urbano de la ciudad. La Unión Icaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial sugiere que el sector público-privado una esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Todo hace falta un esfuerzo más grande entre el sector público y el sector empresarial y la sociedad civil. No olvidamos que tenemos un montón de organizaciones de la sociedad civil que tienen que ser involucradas en este proceso. Los que se dedican a la educación de los niños, los que trabajan con los ancianos. Entonces necesitamos todas estas iniciativas para poder mejorar la situación del país. Según especialistas, las ciudades necesitan modelos de movilidad inteligentes con sistemas de transporte sostenibles en favor de la economía eficiente, de la salud ambiental y del bienestar de sus habitantes.